¿Qué es la economía de la economía? Dice el gobierno que quiere fomentar la inversión, pero sinceramente si comprando unas letras del Banco Central conseguís una rentabilidad del 27%, yo creo que no hay negocio en la Argentina que reconozca o que asegure esa tasa de ganancias. Así que hay una inclinación natural aún más allá de la buena voluntad o el espíritu emprendedor hacia eso, más allá también de que tiene que ver con que si vos producís no vendés y no vendés porque caballero en los salarios, cayeron las jubilaciones, cayeron todo tipo de ingresos y entonces el mercado interno está muy deprimido. Yo entiendo que hay que imprimirle un giro copernicano a la política económica del gobierno y que eso es lo que nosotros venimos a marcar en esta elección, que así no se puede, que hay que representar a todos aquellos que no les va bien con esto ni les va a ir nunca bien. ¿Son recetas de la teoría neoclásica? Son recetas neoliberales, sí. Yo decía recién es cierto que cuando me tocó como ministro visitar el FMI lo que me pedían era que abriera las importaciones, que dejara el libre ingreso de capitales especulativos, me pedían también que retirara todas las políticas del Estado vinculadas a la inclusión social, que bajaran las jubilaciones, que obviamente que el mercado interno no podía ser tan robusto porque eso tiene que ver con políticas con las que no está de acuerdo la teoría ortodoxa, así que sí, efectivamente. Digo, faltan restricciones a la especulación como bien mencionaba usted, digo, falta, digo, porque la crisis del año 2008, la crisis mundial, ¿cuál justamente fue una burbuja financiera lo que la detonó? Sí, el gobierno, por decirlo así, ha tirado al bebé con el agua sucia, es decir, ellos dicen que abrieron el cepo y que ahora se pueden comprar y vender dólares, pero han dejado el dólar librado a los valores que fija el mercado, que tiene un elemento especulativo que es lo que se ha visto estos días. ¿Qué quiero decir? Que entran los capitales, lo ponen en tasa de interés en pesos en LEVAC y después fugan de nuevo. Eso nos ha llevado a perder muchísimos ingresos que además engrosa la deuda externa, o sea que es el viejo modelo que se ha bautizado en la Argentina de bicicleta financiera y lo entiende todo el mundo. Hay mucha ganancia para capitales especulativos nacionales y extranjeros, muy poca ganancia para los sectores productivos. Los economistas dicen que la economía suma cero, cuando alguien gana, alguien pierde. Digo, la quita de subsidios al transporte, a los servicios públicos, ese dinero que se ahorra el Estado, no es que aumentaron el ingreso a estas empresas. Digo, ¿dónde fue a parar? No, la verdad que sí, que también les aumentaron los ingresos, o sea las empresas, no de transporte, las pequeñas, pero sí las empresas petroleras, las energéticas, la empresa de agua, esas han tenido un aumento muy grande de ingresos y la verdad que lo paradójico de esto y lo que hemos notado siempre es que cada vez que toman estas medidas de austeridad y de quita de subsidios, o sea empeoramiento de las condiciones de vida, tienen el efecto contrario porque lejos de achicarse el déficit fiscal del Estado, o sea lo que al Estado le falta, ha crecido muy fuerte con el gobierno de Macri, y digo que es una novedad porque Macri se cansó de decir que él iba a terminar con el déficit fiscal y el resultado es que empeoró muchísimo, lo cubre con deuda externa, la peor forma de pagar los gastos del Estado es con deuda externa, si fueran inversiones, si fuera inversión productiva de infraestructura, si fuera política de inversión social, bueno, es una cosa, pero esto se está gastando en todo menos eso y en fuga de capitales. El bono soberano a 100 años, ¿dónde fue ese dinero? ¿Dónde va a ir ese dinero? No, eso es una vergüenza, la verdad que yo he leído muchos informes internacionales de los más grandes expertos, la verdad que yo nunca vi una medida de este tipo que no la defiende nadie, nadie, absolutamente nadie. Tomar un bono a 8% por 100 años es condenarse a las tasas altas que el gobierno dijo que iba a bajar, de alguna manera arrodillándose ante los fondos buitres, el sector financiero, dijeron que la tasa iba a ser del 4%, bueno, han tomado al 8% y por 100 años, es decir que es una condena para 10 generaciones. Por último, y agradeciendo estos minutos, la gente se pregunta, ante este panorama, ¿qué se puede hacer desde el Congreso? No, el Congreso, yo creo que los que hemos estado enrolados en la oposición, hemos trabajado para ponerle límites al gobierno, el problema fue con muchos diputados y senadores que pese al mandato que tenían, han acompañado al gobierno en medidas malísimas, y además han impedido que nuestras leyes a favor de, bueno, de una emergencia alimentaria, de la cuestión tarifaria, de las pequeñas empresas, de los comercios, no pudieran salir. Así que necesitamos un Congreso con más legisladores que estén dispuestos a hacer oposición de Macri en el juego democrático, ¿no? Yo creo que Macri va a hacer camino a una elección donde no va a sacar más del 30% o algo así de los votos nacionales, es decir que hay 70% de los argentinos que no quieren esto. Esa es la correlación de fuerza que se tiene que ver en el Congreso, con 70% del Congreso tenemos que votar leyes a favor de los sectores populares, de los empresarios, del mercado interno, defender lo nuestro, porque al final yo creo que no hay argentino que no entienda que nosotros tenemos que defender lo que es nuestro, no podemos estar trabajando para otros.